¿En dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Si la patria pudiese hablar y se preguntara qué has hecho por ella, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se sentiría orgullosa de ti? ¿Tú te sentirías orgulloso de ti? ¿De verdad sientes que has hecho todo lo posible por cumplir con ella? ¿Por qué muchas veces hemos podido cambiar el curso de los eventos, pero no lo hemos hecho? Increíblemente, otras veces hemos logrado lo que parecía imposible. Solo fue cuestión de hacerlo. Ahora, más que nunca, es cuestión de hacerlo. Sabemos reconocer lo que está bien y lo que está mal. Que no nos cueste hacer lo que está bien. No pensemos dos veces en tomar las decisiones correctas que harán a la patria sentirse orgullosa. Escojamos avanzar en vez de quedarnos en el mismo sitio. Escojamos compartir en vez de querer quedarnos con todo. Escojamos crecer para que se multipliquen las oportunidades. La patria nos necesita mucho. No la podemos dejar sola. Dejemos lo común a un lado. Y escuchemos a esa buena voluntad que siempre nos habla. Ella sabe lo que necesitas hacer para que la patria siempre esté orgullosa de ti.